Por ahí, y cuenta corriente también estable respecto a lo que son importaciones y exportaciones. Básicamente, en términos económicos eso sería, y la ponencia, ¿no se quieren que le comente? Sí, adelante. Le comentamos un poquito, vemos el tipo de cambio, pero también te iba a preguntar, ¿y estas mismas expectativas son para ciudad, para que son crecimiento más lento, más bajo? Sí, o sea, son generalizadas en el país, tampoco veo un efecto extremadamente más grave en Juárez que en el país, sí va a haber un impacto por el asunto del IVA, que obviamente va a afectar más aquí o en cualquier parte de la frontera que el resto del país, y probablemente algunas situaciones de empresas que tengan la flexibilidad de moverse, de moverse hacia el sur quizá en algunos casos, o sea, sí puede haber alguna afectación, pero que sea extremadamente más grave, no. Yo siento que también a la par el gobierno, o más bien la economía americana, si es cierto que está despegando, si se empiezan a consolidar sus datos macro, pues empezará a tener un crecimiento que obviamente de manera directa beneficia a Juárez casi de inmediato comparado con el resto del país. Entonces, al final de la ecuación yo siento que el crecimiento de Juárez debe ser similar o un poco más afectado, pero no mucho, que el pronóstico nacional. ¿Y podríamos ver esto replicado el año que entra? Es el, más bien hablo del año que entra. O sea, este año realmente pues es inercial. Yo no creo que nada de los datos que ahorita estamos viendo estén vinculados al problema de la reforma. O sea, son cuestiones más bien vinculadas a la situación de ralentización de la economía americana, de que no termina de crecer, se no giran las empresas, órdenes de compra, cosas de ese tipo, y pues hace que nuestra maquiladora no crezca. Pero, en todo caso, el próximo año es cuando veremos los efectos y es donde yo preveo que sí haya un crecimiento menor en razón de lo que pasa en el país y quizá un poco menor en razón de la reforma fiscal y sus impactos aquí en la localidad. Pero no de manera extrema. O sea, no es el fin del mundo, pero el problema, en todo caso, es que yo creo que podría ser mucho mejor el escenario. Se puede haber hecho una reforma muy positiva que permitiera un incentivo de crecimiento y, al contrario, volvemos a perder otra oportunidad. Yo coincido totalmente con esa postura y con lo que les compartía de que algunos corporativos en Estados Unidos hay grandes expectativas de lo que sucederá propiamente en aquel país. sabemos que se postergó las decisiones en el Congreso hasta enero, hasta el 2014. Toda la parte financiera, ellos tienen sus propios temas a resolver y las empresas están a la expectativa de que eso sea en su propio país. Y, por otra parte, en México, incluso en Ciudad Juárez, el contacto que yo he tenido con algunos corporativos en Estados Unidos es que no se piensan retirar definitivamente.